A raíz de los rescates de los bancos, ¿usted sigue confiando en las entidades bancarias para mantener sus ahorros? En ninguna. ¿Usted entiende a toda esta gente que está sacando el dinero? Hasta que no, hasta que los que se han llevado el dinero no lo devuelven ni los meten en la cárcel, en ninguna. Pues no mucho, pero en algún sitio hay que tenerlo. O sea que, vamos, que sí, que sigo manteniéndolo. Lo poco que tengo realmente, yo tampoco soy un usuario de la banca, un gran usuario de la banca. ¿Usted no es partidario de sacar los ahorros y tenerlos en casa como está haciendo la gente? No, porque tampoco mi viviento tampoco es grande, o sea que no... no. Lo dudo, lo dudo. Para nada, cada vez menos. Vamos a tener que hacerlo de hace muchísimos años debajo del ladrillo, a meter el dinero. Porque no se confía en ninguno, además todos iguales, todos. Es un desastre horroroso. ¿Usted entiende a toda esta gente que está sacando sus ahorros y teniéndolo en casa? Sí, porque yo hace tiempo los metí en un sitio que parecía que era seguro y ahora pues estamos sin él, o sea que andamos con el lío y a ver si nos lo devuelven. Hombre, pues si no confiamos malamente, peor salimos todavía. Hombre, se confía, lo que pasa que siempre tienes la duda, pero yo creo que sí que hay que confiar en las entidades, porque si no ya el país lo que le faltaba. ¿Usted entiende a las personas que están sacando su dinero y dejándolo en casa por temor a que pase algo como el correcto? Hombre, depende en qué entidad también lo tenga y qué confianza te da, pero bueno, siempre tienes que saber que tienes unas garantías del Estado y a lo mejor la gente que tenga más de ese dinero en garantías del Estado a lo mejor quiere resguardarse. Pero yo creo que entre todos debíamos de colaborar un poquito. Yo opino que no tenía que haber rescates a los bancos. El banco que no funcionara era que se fuera a la porra como se va a los demás. A raíz de los rescates que está habiendo a los bancos, ¿usted sigue confiando en las entidades bancarias para obtener sus ahorros? No. Pues no, pero en algún sitio hay que dejarlos. No los vamos a dejar en el calcetín como antes. ¿Usted entiende a toda esta gente que está sacando sus ahorros por miedo o por temor a que...? Bueno, tenemos que ser todos solidarios. Pero ninguna. Es que eso se lo han chupado ellos y encima se han marchado. La mayoría de ellos. ¿Ustedes entienden a toda esta gente que está sacando el dinero por temor o miedo a que hay desconfianza en los bancos? Sí, 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 sí. No, si es que no... Por temor a ir, sí. La cosa es que... ¿A dónde lo metes el dinero? Es que banco lo vamos a poner. Lo que hay, que no creas que hay mucho. En Cajaduero, desde luego, no queda muy mal. Cajaduero. Yo digo que antes pagábamos la mitad o menos en todas las cosas y ahora no hay bastante y se paga tres veces más. El doble, que estamos pagando de todo, de contribuciones, de todo, doble. Y ahora ni hay ejército, ni hay nada, ¿y qué? Porque casi no hay ejército para lo que había entonces. Y los jubilados. Pagar las medicinas, como ya ha llegado el punto de tener que pagar. Cada vez menos. Que si confío no hay otra. ¿Dónde lo voy a tener si no? Qué remedio, ¿no? Pero usted entiende a toda esta gente que está sacando su dinero por temor a ir desconfiando. El miedo es libre. El miedo es libre y es normal. Es una reacción lógica. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Dónde lo metes? ¿Debajo del colchón? ¿Volvemos a lo de nuestros abuelos? Nadie está de acuerdo con lo que está pasando, por supuesto. Los banqueros se están creando una imagen casi peor que la de los políticos, que ya es difícil, pero no queda otra. Hay que tener esperanza.